Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. Iniciamos. Amigos, muy buen día. ¿Cómo les fue de puente? Me da muchísimo gusto saludarles aquí en su programa Gaby Contigo. Yo soy su amiga Gaby Machuca. Y nada de que el puente estuvo bien feo, ¿eh? Porque mucha gente me dijo, ay, ni salí de vacaciones, ni salí a ningún lado. O nos fuimos a la playa y ya nos agarró la lluvia y estuvo bien feo el día. ¿Cuál feo el día? El día está bonito porque amanecimos y... Yo les puse ayer en el Facebook, quien se pueda currucar en su camita, disfrútelo. Y quien no se pueda currucar tan bien, así como Víctor, que siempre se viene aquí a la radio. Llueva, trueno, relampaguee y se la pasa requete bien. Él está feliz, siempre está... Yo siempre veo a Víctor contento, siempre lo veo optimista y por eso me cae re bien el Víctor. Y miren, señora, antes de empezar con el tema, que es un tema, por cierto, muy bueno. Le voy a decir el tema. ¿Por qué mi pareja de pronto cambió conmigo? Ese va a ser el tema del día de hoy, pero antes, aquí voy a hacer un paréntesis, porque fíjense que ya tengo tiempo queriéndoles comentar algo que me impacta mucho de nuestra sociedad. Yo no me incluyo porque no lo hago, la verdad. No hago esto y no es por presumir ni nada, pero sí me fijo en tratar de ser cortés en la calle, ¿verdad? Lo más que puedas. A veces se te va el avión porque andas preocupado por algo, ocupado de una cosa, pero por lo regular, no por grosería. Pero fíjense lo que pasa. Ayer, no es la primera vez que me sucede, pero ayer nos fuimos al súper a comprar unas cositas, mi familia y yo, y había un puño de colchonetas de esas como para dormir, colchonetas, ahí en medio de un pasillo. Y entonces mi hija, al pasar, sin querer se recarga y todas las colchonetas se van, se caen al suelo. Y estaban dos señores a un lado de las colchonetas. ¿Y qué cree que hicieron, señora? En lugar de acomedirse, a juntar las colchonetas, les pasaron por encima y las pisaron. Yo digo, no es el hecho, si usted quiere, de que se acomidan, ¿sí? Porque uno, pues ni lo conocen. Pero mire, si ponemos varias cosas, ¿dónde está la educación, verdad? Así, ay, se les cayeron, pues les ayudo, ¿qué tiene? Otra, ¿por qué? Si las colchonetas son del súper, las tiene que pisar, ¿por qué le pasa por encima? Si son cosas que se ensucian, es telas, ropa, ¿verdad? Por decirlo así. Pues ya, mi hija y yo las juntamos como pudimos, y ahí hechas bolitas, pues ya las subimos, y ya en eso llegó un muchacho de los que atienden también en el súper. Y dijo, ah, no se preocupe, ahorita las juntamos, no hay problema. Pero el punto es ese. Ahí mismo, ayer en el súper, íbamos atrás de un señor también, y se caen uno de esos goggles para el agua. Mamá, ya ve que ahorita está todo lo que viene las vacaciones de Semana Santa. Pasa y sin querer el señor tumba los goggles para el agua, ¿y qué cree que hace? No los junta y les pasa por encima. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Volteó para todos lados, así el señor, así como que, ay, nadie me vio, y no los juntó. Y dijo, mamá, mi hijo, mi hija, ¿por qué no los junta, mamá? Digo, pues no sé, hija, y luego el pelón nos pisa. Mira, pues ahí vamos, mi hija, y yo a juntarlos. Señora, cuando vea algo tirado en un súper, aunque no lo haya tirado, usted júntelo. Haga de cuenta que usted, ese ejemplo les da a sus hijos. Enséñelos a ser amables. ¿Por qué pisar las cosas? Porque no son de usted. Porque a usted no le cuestan. Porque el súper es grande y a lo mejor no tiene pérdidas. O si las tiene, pues no es bronca de usted. No lo haga. Muchísimas veces he visto esto en las ventas nocturnas también. Un tiradero, le pasan por encima la ropa. No sé, cosas que yo creo que hacen que nosotros como personas solitos nos degrademos. Y luego, ¿por qué la sociedad está como está? ¿Y por qué nuestros hijos están como están? ¿Por qué eso ven en nosotros? Entonces, piénselo dos veces. Cuando usted haga una cosa así, no tenga pena de que porque usted lo tiró, no le hace, júntelo, lo tiró usted. Le dice, júntelo, no pasa nada. ¿Lo rompió? Pues páguelo. ¿Qué tanto le puede costar un vaso que rompa? O decirle al de la tienda, oiga, a mí me pasó una vez, rompí un vaso, no me lo cobraron porque fui y le dije al muchacho, ¿sabes qué? Se me cayó el vaso y lo rompí. Ah, no, no se preocupe, señora, no pasa nada. No te lo tengo que pagar. No, no pasa nada. Fue un accidente. Se siente hasta bonito. Entonces, tenga mucho cuidado con esas cosas porque son la educación que le damos a nuestros hijos. Pues ese es el comentario que le quería hacer el día de hoy. Y también a los hombres, por favor, más caballerosidad, señores. Eso le enseñan también a sus hijos y también es para su pareja y para toda la gente que nos rodea. Hacemos mejor sociedad con esto. El tema de hoy, ¿por qué mi pareja de pronto cambió conmigo? Vamos a música, Víctor. Y ahorita regresamos. Vamos a empezar con el tema, amigos, ¿por qué mi pareja de pronto cambió conmigo? Es un tema que, ay caramba, todas y todos nos hacemos esta pregunta en algún momento porque, pues la relación empieza muy bien. Empieza todo vida y felicidad, salidas, comidas, idas al antro, dicen los chavos y pues todo es así como que jajaja, jijiji, bien bonito. Y de pronto, pues no sé qué cosas es lo que sucede, que la pareja empieza a cambiar, empieza a portarse más serio o más seria o a las llamadas más distantes. Los mensajes también más distantes, no sé, de repente incluso vemos que se molesta más fácilmente, que ya no tiene el mismo interés. Entonces empezamos a ver estos cambios que nos desconciertan. No sabemos qué es lo que sucede. Pues mira, son muchos factores, no es nada más una sola cosa. Pero voy a tratar de que el día de hoy, pues me alcance el tiempo, ¿verdad? Para que estos factores los podamos dejar claros. Mira, el primero creo yo, y según lo que leí, es que pues empieza a ser la persona como realmente es. Acuérdate que al principio, todos, todos, la mayoría, siempre andamos con el diente pelón, ¿verdad? Siempre, ah, jajaja, no, pues sí, bien buena onda. Pero dicen que qué, que si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Ah, pues eso es lo que sucede en gran parte de las relaciones y no nada más en las de pareja. Que ya cuando empiezas a conocer a la persona te empieza a dar su verdadera cara. Tú no puedes saber qué problemas tiene esa persona realmente. Si tiene etapas en su mes o en su día, en su semana, en las que cambie porque tenga, no sé, alguna enfermedad mental. Tú no sabes. O porque traiga todavía una herida ahí que no ha sanado de algún amor anterior. Entonces, pues anda quedando bien contigo al principio. Y pues es buena onda porque pues quiere quedar, ¿no? Quiere quedar ahí, quiere ver si funciona. Pero conforme pasan los días, pues no se puede estar fingiendo siempre. No se puede fingir todo el tiempo. Hay, hay gente que lo intenta y sufre mucho. Entonces, pues llega el momento en que las cosas salen y salen como deben ser. Entonces, no hay nada mejor que ser auténticos, amigos. Pero esta parte de todos los seres humanos, según lo que leí, es natural que al principio todos seamos de cierta forma más amables, más cordiales, más cariñosos, más dientepelones. Porque pues andamos quedando bien, ¿verdad? Pero ya cuando conocemos más a la persona, pues es cuando vamos viendo sus defectos, sus virtudes, su mal genio. Si es una persona que todo el tiempo está estresada y en esos ratos en que salía contigo, pues no estaba tan estresada porque pues iba a salir contigo. Pero como ya te empezó a agarrar confianza, pues entonces ya empieza a sacar lo que verdaderamente es. Y es ahí donde tú tienes que empezar a abrir bien los ojos, a decidir si quieres seguir con esa persona a pesar de lo que estás viendo ya como realidad o no. Porque hay gente que se aferra a hacer cambiar a esas personas. Dices, tiene que ser como era al principio. ¿Por qué ya no es como era? Pues porque no era así. Realmente al principio no era así. Era esa parte del quedar bien. Y ahora sí ya estás conociendo lo que realmente es esa persona. Y pues yo te digo, no hay nada mejor que ser auténtico. Si tú me estás escuchando ahorita y piensas salir con una persona y estás intentando ser algo que no eres para conquistar a ese alguien que te gusta mucho. Pues es normal que seas buena onda, pero también no se vale fingir ser otra persona porque en algún momento eso se va a descubrir y puedes hacerle mucho daño a alguien. Y además, pues también te puedes quedar solo. Quiero mandar saludos a una persona que quiero mucho, que me escribe seguido. Ella es una chica muy linda que apenas la conocí en Expo Mujer. Ella se llama Anel Barraza y su mamá se llama Asunción Luján. Dice, pero le dicen Chonita. Entonces, le mandamos un abrazo a ella. Amiga, te mando un abrazo. Gracias por estar escribiéndome siempre. Y gracias por todo lo que compartes conmigo. Y vamos a un corte. ¿Por qué mi pareja de pronto cambió conmigo? Háblame que cabina 212-9020. Ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Y estamos platicando de por qué mi pareja de pronto cambió conmigo. Entre el que ya les dije hace ratito que pues así es, es natural. Todas las personas cuando conocemos a alguien o nos conocemos, siempre mostramos nuestra cara más bonita y es algo muy normal. No es que sea hipócrita, ¿verdad? Aunque dicen que hay algunos que se pasan o algunas que se pasan que sí lo hacen a veces por ser mala onda, ¿verdad? Por conseguir lo que quieren. Así que tengan mucho cuidado. Otro de los factores pues es, si usted tiene su esposo, si dice, pues es que me acabo de casar y las cosas ya no son como antes. Pues claro señora, la vida ya cambió. Ya no va a ser exactamente igual que antes. Porque fíjese, uno de los factores, ya hay cansancio, ya hay estrés, malas noticias, preocupaciones, ya hay pagos que hacer, problemas económicos. Entonces hasta algún cambio hormonal o emocional que está afectando el estado de ánimo de tu pareja. Y entonces a veces nosotras o también los hombres no nos atrevemos a preguntar porque nos da miedo recibir una respuesta que no nos guste. Y entonces preferimos quedarnos con la duda, pero de verdad que no hay nada mejor que preguntar. Pero si tu pareja te dice, no tengo nada, de verdad todo está bien, dale su espacio. Si lo sigues viendo así o la sigues viendo así, vuelve a preguntar más adelantito, pero no empieces a hacerte telarañas en la cabeza. Porque ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Que cuando ya vemos cambios y estamos conociendo realmente a esa persona, ya viviendo con ella, pues empezamos a hacernos cosas que no son. Y entonces vamos a generar más problemas, más cambios de conducta en nuestra pareja y en nosotros. Ya de pilón ya nosotros también vamos a andar enojados, vamos a andar preocupados, vamos a andar tristes. Y mire, de veras chicas, y lo digo por nosotras que a veces nos sucede mucho, si no nos anda abrazando y besando a cada ratito no quiere decir que no nos quiera. Igual usted señor, si usted también le pasa esto, amigos, si a ti te pasa eso y crees que porque tu pareja no te está besando y abrazando cada ratito ya no te quiere, pues no es así. Hay muchas maneras de demostrar el cariño y más cuando ya ya vives en pareja. Es imposible que puedas estar como cuando eras novio o como cuando se conocieron así exactamente igual. No, porque ya cada quien tiene su chamba, tienen que salir, tienen que separarse, hacer sus cosas, tienen que vivir su propia vida, aunque vivan juntos. No puedes estar pegado de la mano de la persona o abrazado siempre ni siquiera para dormir. Pues nada más porque se casaron o nada más porque ya son novios. No, no te puede estar llamando todo el día tampoco. No te puede estar mandando mensajes todo el día. Hay hay una diferencia entre la falta de interés de una persona que de veras no te mande ni un mensaje y de veras ni le importes a que si te quiera y que no te puede estar mandando mensajes todo el día. Porque la falta de interés y la falta de amor se siente también. Oye, ya pasaron tres semanas y no te ha mandado ni un mensaje y no te ha llamado ni siquiera pasa por tu casa ni nada. Pues ahí sí ya es otra cosa. Ahí ya pues algo está pasando. Seguro no, no la relación para él no es tan importante como para ti o para ella. Pero si te habló en la mañana o te habló al mediodía o te habló dos veces en el día pero en la noche no te llamó, nomás te mandó un mensaje y tú esperabas que te llamara. Pues eso no quiere decir que no te quiera, al contrario, pues si te habló, se comunicó, está al pendiente de ti, preguntó por ti, verdad, por ese mensaje. ¿Cómo estás, mi amor? Son cambios que son naturales. Otra cosa que pudiera ocasionar un cambio en tu pareja. Fíjate que esto a mucha gente le preocupa y estos puntos que te estoy dando me estoy basando en mensajes que la gente me ha mandado respecto a este tema de por qué mi pareja ha cambiado tanto conmigo. Dice aquí, pues que lo que más puede ser un cambio de una pareja hacia ti, pues algún chisme que esté perjudicando la relación y que tu pareja no se atreva a decirte o tú no te atrevas a decirle a tu pareja que ya te dijeron que lo vieron con otra o que la vieron con otro. Y pues tú te aguantas eso y entonces esta persona se enoja contigo, pero no te dice, pero está enojada o enojado y lo ves así y pues no sabes qué es lo que le pasa. Dices, pues qué tiene, por qué cambio. Puede ser que haya por ahí algún chisme que ten cuidado que ese chisme no vaya a tener algo de cierto, verdad? Porque también si andabas por ahí de canijino, canijilla, pues luego no te quejes, verdad? Pero si tú dices no está pasando nada, todo está bien, pues pregúntale cuando te diga, sabes qué? Es que me dijeron algo de ti, tú con toda la calma del mundo y sin enojarte, sabes qué? Quién te lo dijo? Confía en mí. Si no vas a tener confianza en mí, pues entonces en quién, verdad? Si tú y yo somos pareja. Muchas relaciones se destruyen por los chismes, señora. Muchísimas. Usted no le haga caso a la gente malintencionada. Si usted conoce a su pareja, que es una persona buena, que es honorable, que no, que lo ve tranquilo o tranquila, pero viene la vecina, la comadre a decirle que lo vieron con quién sabe quién o que le enseñan fotitos ahí con montajes del Facebook y todas esas cosas. No haga caso, no haga caso. Usted conoce a su gente. Uno conoce con quién está, sí o no? No, entonces no hay cómo hablar porque no es posible que por un chisme usted deje que su relación se destruya y se deje llevar por eso. Vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos. Dos doce noventa veinte es el teléfono aquí en cabina y estamos platicando de por qué mi pareja de pronto cambió conmigo. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. ¿Por qué mi pareja de pronto cambió conmigo? Y tengo muchos, muchos, muchos mensajes y hay un mensaje aquí. Bueno, voy a empezar por este que me dice una amiga que no diga su nombre. Dice, oye, Gaby, dice las relaciones de amantes en ese quedar bien y mostrar una cara. Pero una vez que vives juntos, ¿crees que funcionen? Por ejemplo, ahorita dice que su pareja se fue con una persona, con otra mujer y ahorita está muy entusiasmado. La compara con ella. Le dice que la otra sí es muy comprensiva, muy linda y lo mejor del mundo. Y a mí me reprocha el tipo de persona que yo fui o soy. A la otra persona la ve como su salvadora. Pero una vez que vienen las responsabilidades, me dice, ¿crees que las cosas cambiarán? ¿Cómo ves? Un saludo. Ay, amiga, claro que van a cambiar las cosas. No va a seguir exactamente igual así. Puede ser que le vaya bien con la otra persona. No digo que no, pero ya no van a ser amantes. Y acuérdense que en otros programas hemos platicado acerca de esto, de ser amantes. Y en este tipo de relaciones hay mucha emoción, no hay compromiso, no hay calzones tirados en el baño, no hay trastes sucios, porque son momentos nada más en los que besa a la persona. No hay gases en la noche, no hay toses, no hay nada de eso, ni ronquidos. Porque nomás se ven un rato y pues todo lo bonito está ahí, ¿sí? Y entonces no se dan cuenta que cuando ya viven con una persona va a ser lo mismo. Todas esas cosas, todos esos gases se los va a echar. Y todo eso que sucede en casa, los compromisos de pagos, de deudas, de gastos, de todo eso, enfermedades, todo eso lo van a vivir también con esa persona. Porque es una persona como todas, igual que todas. Entonces por eso muchos matrimonios y muchas parejas batallan porque idealizan. Creen que la solución es cambiar de pareja cuando el matrimonio ya no está funcionando bien. Creen que esa es la solución y creen que porque ya se junten con otra que aparentemente es perfecta, porque así la idealizamos, ya no va a haber nada. Y entonces cambiamos con la pareja que tenemos con nuestra esposa o nuestro esposo o nuestra novia porque ya estamos viendo en otra persona lo mismo que vimos con la que estamos ahorita, pero al principio. Eso lo vimos al principio con la que estamos ahorita. Por eso nos gustó, ¿sí? Porque solamente vimos las cosas bonitas, idealizamos. Idealizar es que te hagas ideas falsas acerca de esa persona, como de cuento de hadas, como de príncipe o princesa, ¿sí? Cosas que no son, no son la realidad. La vida real es esta. A ver, usted póngase a pensar, pónganse a pensar, amigas y amigos. Ustedes que viven en casa con sus papás, en la familia, ya se conocen muy bien, ¿verdad? Todos, todos. ¿Saben quién es el que se echa los gases? ¿Saben quién es el que eructa? ¿Saben quién es el codo? ¿Saben quién es el gastalón? ¿Quién es el mal genioso? ¿Quién es el buena onda? Todos, todos, todos ya saben quién es quién, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, el jovencito anda quedando bien con la chica, por eso es la burla, así la carrilla de que, míralo, ¿quién lo viera? Ahora tan perfumado y si se dieran cuenta que en 15 días ni se bañaba, nomás para salir con la muchacha. Así es. O sea, ¿por qué en las familias se vive todo eso? En cualquier familia, hasta en la tuya que vas a formar con la persona con la que estás saliendo, vas a vivir eso en algún momento. Sí, a lo mejor de otra forma, pero también le van a oler los pies, también va a haber muchos, muchos cambios que ya no van a ser el andar nada más de la manita y el andar con puro beso, puro abrazo y puro mensaje. Miren, a veces mi esposo y yo, y eso que trabajamos juntos, a veces mi esposo y yo en todo el día no nos mandamos ni un mensaje, ni uno. Si acaso a veces que, oye, ¿vas a ir por la niña a la escuela? Sí, ok, nos vemos para comer, bye. Y no por eso estamos, ay, ya no me quiere. Ay, ¿por qué no me mandó un mensaje que diga te amo, te quiero y te deseo? Pues no, porque estás en el día a día trabajando, ya en la noche, con el relax, entonces sí, prendes la tele, haces piojito, y hay momentos para eso, siempre y cuando no sean momentos muy alejados, ¿verdad? Tampoco hay que dejar que la relación se enfríe. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí dice otra amiga, dice, Gaby, escuchando tu programa y el tema, ¿cuánta razón? Dice, yo viví una relación con un chavo, dice, el primer mes todo fue felicidad y luego empecé a notarlo muy diferente. Siempre le preguntaba que si le pasaba algo, cosa que solemos hacer cuando esto pasa, cuando hay cambios, y siempre me decía que no, que todo estaba bien. De repente me terminó por un mensaje, porque ni siquiera tuvo el valor de decírmelo de frente. Me di cuenta que era un cobarde y prefería alejarme, aunque a veces me seguía buscando. Me seguía buscando después para regresar, y así, dice, bonito día, gracias por los programas. Oye, pues ya sí te terminó por un mensaje, ¿qué tienes que estar esperando, verdad? No es el caso de esta amiga, pero he recibido muchos mensajes de chicas que me dicen, Gaby, me terminó por un mensaje y ahora me volvió a buscar, ¿qué hago? ¿Y por dónde te busco? Te busco por el mensaje y qué te dicen ese mensaje, ¿verdad? ¿Cuántos meses pasaron o cuántos años han pasado después de que te terminó por el mensaje y te vuelve a buscar? Pues pueden ser dos razones o tres o cuatro, sabe cuántas, pero una de ellas podría ser que no le resultó con ninguna y ahí viene contigo otra vez a ver si le vuelve a resultar, porque al principio le resultó, ¿verdad? Sabe que te dejó herida, sabe que a lo mejor, pues igual le caes otra vez, ¿no? Por eso es muy importante que te valores, que tengas bien claro qué es lo que quieres y que si esa persona cambió contigo, pero cambió de una forma radical y te está lastimando, los cambios son normales en toda la gente, no vamos a poder ser iguales siempre, pero oye, si cambió y ahora te maltrata, te pega, te grita, es indiferente contigo, grosero, no te habla, no te busca, han pasado semanas y no te busca y esos cambios todavía tú después se los dejas pasar, pues ahí sí te estás metiendo en una relación muy complicada en donde vas a sufrir muchísimo. Entonces este tipo de cambios y más si apenas andas de novia o de novio, pues para qué te metes en una relación así, donde ves a un hombre o una mujer que esté todo histérico, todo neurótico, que le molestas, que te hace sentir inferior, que te trata, como dicen, con las patas, tú dices, ay, al principio no era así, pero ahora sí, acuérdate lo que hablamos la semana pasada de los misóginos y que también hay mujeres así, que al principio no nos enfocamos nomás en el hombre, también hay mujeres así, que al principio son súper lindas, súper buena onda y después resulta que no, o sea, que andan con uno y con otro, o sea, esto se aplica para hombre y mujer y pues te lastiman mucho y tú no tienes por qué tolerar este tipo de comportamiento, porque pues eres una persona que vale mucho. Fíjate, alguien me dice aquí también, que por cierto es uno de los puntos que iba a tratar, de por qué una pareja cambia de pronto contigo, dice Gaby, dice, alguien le dijo a mi pareja de mi sucio pasado, fíjate ya, fíjate, ya ella misma se está diciendo sucio pasado, porque yo antes que él estuve con otra persona, dice, y a él yo nunca le había platicado, pero una amiga fue y le contó, ahí está lo de los chismes, y entonces él empezó a cambiar conmigo y ahora me trata mal, porque dice que lo merezco por haber tenido un sucio pasado. Entonces, el haber tenido otro novio u otra novia u otra relación, se te hace un sucio pasado, híjole, yo creo que todos tenemos un pasado, ¿quién no? Bueno, habrá gente que a lo mejor todavía a estas alturas se case con el primero, como no sé, pero pues aunque fuera así, tienes un pasado, viviste con tus papás, no sé, todos tenemos un pasado de alguna manera, y no te, si tú misma te estás diciendo un sucio pasado, te estás poniendo ahora sí que en charola de plata para este tipo de persona, para que te maltrate y te dé más duro y se aproveche hasta de ti, ¿sí? Y pues ya, ¿cómo no va a tener cambios si ya te vio que te sentiste culpable? El otro día platicaba con el doctor Eduardo Corona, que viene aquí al programa, el psiquiatra, y yo le decía, y aquí con Víctor también le decía, ¿por qué si las mujeres o los hombres tenemos alguna relación con alguien más y no nos va muy bien, porque después nos damos cuenta que esa, nos acostamos con alguien, pues, ¿verdad? Y después nos damos cuenta que esa persona no era la ideal, no era la indicada. Decimos, oh, Dios mío, fracasé. Mi vida no tiene sentido. Culpable, culpable soy. Soy la peor o el peor hombre, la peor mujer o el peor hombre del mundo, porque no me fijé antes. Ok, lo ideal es, como hemos platicado aquí, fijarnos antes, ¿sí? Para no sufrir, pero si ya te sucedió, vívelo como una experiencia. ¿Por qué culparte de esa manera tan cruel a ti mismo? ¿Por qué juzgarte de esa manera? Y luego a veces nadie lo sabe más que tú y tú misma o tú mismo te estás culpando de la peor manera. Mira, aprende de esa experiencia. No vivas para andar arrastrando con esas cadenas en la espalda por lo que sucedió. Ay, es que me di cuenta que era un mal hombre, pero ya me di cuenta demasiado tarde después de que tuvimos relaciones. Demasiado tarde, pues, ¿ya te moriste o qué? No te has muerto. Estás aquí para corregir. Aprende de esa experiencia. Chécate las actitudes de ese tipo de hombres o de ese tipo de mujeres para que no te vuelva a suceder lo mismo. Y sobre todo, que no vuelvas a caer con el mismo, porque suele pasar. Vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos. ¿Por qué mi pareja de pronto cambió conmigo? Dos, doce, noventa, veinte. Ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Hay un mensaje aquí en Facebook hablando de este tema. ¿Por qué mi pareja de pronto cambió conmigo? Y dice Lisette Alejandra Amador Olvera, dice, me suena el tema de hoy, pero lo bueno es darse cuenta cuando hay cambios. Y ella me pone una frase aquí. No te confíes tanto de los halagos. Recuerda que el hombre acaricia el caballo solo para poder montarlo. Agua, chicas, agua. No siempre sucede eso. No todos los hombres que son lindos al principio cambian totalmente. No, hay de todo en la viña del Señor. Pero sí va a haber ciertos cambios. Ciertos cambios que tenemos que afrontar. Pero no quiere decir con esto de que todos los que sean buena onda o todas las que sean buena onda van a cambiar y te van a tratar con la punta del pie más adelante. Eso si no, porque pues no vamos a estar viviendo nuestras relaciones con miedo. Y una persona que me escribía, me hablaba ahorita, perdón, por teléfono, me dice que que ella pues está muy preocupada porque pues su pareja no, pues no quiere tener relaciones. Apenas tienen un año de casados y pues él ya ha cambiado en ese aspecto. Llega muy cansado, no está desanimado. Ella pues quiere estar con él, pero él no accede y dice que pues antes no era así. Esto tienen que platicarlo. Cualquier cosa que esté pasando en la relación, cualquier cambio, hay que platicarlo con calma, sin llorar, sin gritar, lo más serenos posible. Y tratar de entender qué es lo que le está pasando a tu pareja. ¿Por qué tiene esos cambios así? Pudiera ser incluso hasta un problema médico. No lo sabemos. A lo mejor él tiene algo que no te ha dicho o tu pareja tiene algo que no te ha dicho y que pues necesita de tu confianza para que te lo pueda contar, que se pueda abrir contigo. Pero imagínate, es tan difícil, son tan complejas las relaciones humanas porque tú puedes vivir con una persona un año, dos años y no saber muchas cosas de su pasado, no saber muchas cosas de ella. Y que muchos de los cambios que tiene son relacionados con su pasado. Por ejemplo, ha habido mensajes que nos han llegado aquí de otros programas que nos dicen es que yo cambié con mi pareja porque cuando estoy con ella me recuerda a cuando yo sufrí una violación. O cambié con mi pareja porque me recuerda a mi madre que me trató tan mal en aquel tiempo, ciertas actitudes que ella tiene conmigo me recuerdan a mi madre. Todo esto hay que hablarlo y hay que superarlo para que podamos vivir felices con quien estamos ya. El pasado ya pasó y sé que a veces son cosas muy difíciles, pero por eso hay terapeutas, se los recomiendo siempre. Hay que sanar el pasado y hay gente que nos puede ayudar. Y hay otro también, otra situación por la cual podría estar cambiando tu pareja. Bueno, pues una muy sonada, pues que tu pareja está echándole ojo por ahí a alguien más, pero no es para que te alarmes ni para que digas ¡Ay, eso es! ¡Eso es! ¡Eso es lo que me pasa a mí, lo que le está pasando a mi pareja! No, tienes que estar muy atento, muy atenta a qué es lo que está pasando, las salidas en la noche, los mensajes en el teléfono, pero que no sean cosas que te imaginas, que de verdad sean reales y entonces empezar a platicar. Y si esta persona se quiere ir, ya hiciste todo lo que estaba en tus manos, platicaste, buscaste ayuda, fuiste con terapeutas de pareja y si aún así esta persona quiere irse, ya no quiere estar, lo que sí te digo es que ni vales menos por esto, porque esta persona se haya decidido ir, ni la vida se acabó, ¿eh? porque luego de repente la gente me escribe, no, me cambió por otra o me cambió por otro y ya no valgo nada, es que aquella persona era mejor que yo, me regreso al mensaje que recibí hace ratito, este, un amante, ¿qué va a hacer cuando ya no sea su amante? Pues va a ser su esposa o su pareja, ¿y qué va a pasar ahí? Pues lo mismo que pasaba contigo, lo mismo, va a haber deudas, va a haber problemas, va a haber, ahora sí, va a ser la persona como realmente es y te vas a dar cuenta como realmente es esa relación y vas a decir, chin, puede ser que algunas personas se arrepientan, yo he sabido de muchos casos de señores que nos hablan aquí, porque son los que más nos hablan, son muy arrepentidos, porque nos dicen, Gaby, ¿ahora qué hago? porque pues, híjole, yo creí que con la chica esta bonita con la que andaba y por la cual cambié a mi esposa, pues con ella iba a ser una vida feliz y pues todo iba a ser dulzura y era tan bonita y ahora que la veo que se levanta en las mañanas con esas greñas y que ni siquiera me hace un huevo para desayunar, extraño los chilaquiles de mi vieja que era tan linda y los niños en la mañana corriendo en la casa y que antes me molestaban y ahora pues estoy acá con esta mujer que nomás quiere estar en el WhatsApp chateando con las amigas, fíjate, entonces mucho cuidado que estos cambios que estamos teniendo con nuestra actual pareja no sean por otra persona, porque muchas veces nos arrepentimos, decimos, pensamos buscando afuera algo que a lo mejor está fallando en la relación actual que tenemos y por eso son cambios, pero todas esas cosas las podemos manejar en casa si buscamos ayuda como pareja, te digo, habrá cosas que tal vez son más serias que otras en unas relaciones que otras también, pero por lo regular en muchas, en muchos de los casos hay solución y se soluciona hablando, se soluciona comunicándose, no hay de otra si se queda uno con dudas y se queda uno con la incertidumbre de qué estará pasando, por qué estar así pues siempre vamos a tener un montón de conflictos y nunca vamos a terminar de conocer a esa persona y por eso cada rato va a estar con un cambio y con otro y con otro ahora chequen también, aquí el tema es por qué mi pareja de pronto cambió conmigo pero también hay etapas en la vida en que pues va a haber cambios ya no va a ser exactamente lo mismo porque pues la edad, los hijos, cuestiones de dinero va a haber muchas cosas que a lo largo de la vida van a hacer que nuestra relación con nuestra pareja tenga cambios y es algo natural, siempre y cuando te digo los cambios no sean cambios que te hagan mucho daño que te golpeen, que te maltaten, que te dejen de dar el dinero para el gasto que les peguen a tus hijos, o sea, cosas así, pues no y sobre todo, pues señor o señora, pues híjole, yo creo que el cambiar de pareja no es la solución para que las cosas se arreglen puede usted tener muchos cambios, pero el cambiar de pareja pues no, o sea, a veces sucede que son relaciones exitosas pero por lo regular aquí me han escrito muchísimas personas que toman decisiones así y no les funciona muy bien yo creo que para que tú puedas decidir cambiar de pareja necesitas primero terminar con una relación dices, no, pues ya mi matrimonio no funcionó o mi relación de pareja no funcionó terminas con esa relación con tu mente clara y abierta así a lo que realmente quieres hacer que es separarte y ya después buscas una persona que sí cumpla con lo que tú esperabas porque a veces pasa, te casas con una persona con la que no eres compatible y te das cuenta y pues eso tiene que terminar, ¿verdad? hay muchas, muchas, muchas razones pero primero, pues termina con eso y ya después empiezas con lo otro porque si vas a, ¿cómo dicen qué? ¿cómo dicen Víctor? ¿que el chango qué? ¿que no suelta una liana? ¿cómo es? que dicen que se agarra de una liana mientras no suelta la otra o no sé qué dicen o sea, mira el chango dicen ya no suelta la liana anterior hasta que agarra la nueva, ¿no? o sea, tiene agarradas las dos ¿no? las dos para ver con cuál o sea, así como que a ver cual quiero, cual quiero no aquí no es así si de veras ya no te llevas bien con esa persona ves que no es lo que lo que tú buscabas porque te apresuraste al casarte o o lo que sea no la conociste o no lo conociste bien porque se casaron a los dos meses de conocerse conozco una persona que tenía una semana de conocer a su pareja y se casaron pues ahí sí como no iban a notar los cambios pues, ¿qué esperaban? o sea, pues así no no, no por eso tiene que haber mucho, mucho, mucho conocimiento amigas ojalá que este tema les haya ayudado también a ustedes amigos a pensar un poquito más las cosas y que no se me asusten cuando hay cambios en la pareja porque todo en la vida cambia todo está en movimiento siempre y cuando hablemos va a haber soluciones hay que hablar hay que hablar y buscar ayuda en pareja gracias Víctor gracias a ti por habernos escuchado y nos escuchamos mañana con un tema con mucho cariño para ti te mando un beso hasta la próxima la vida es como tú quieras vivirla se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca te esperamos en el próximo programa Gaby contigo Gaby Machuca Gaby Machuca Gaby Machuca Gaby Machuca Gracias.